buenos días mi raza mire aquí les vamos a hacer unos taquitos vamos a desayunar ok vamos a ver qué podemos hacer ahí les va ahorita mire carnita de res ahí está mire vamos a hacer ahorita unas taquizas ok bueno una taquiza bueno unos tres tacos pues bueno vamos a echarle su ahora ahora vamos a probar a saber qué tal me quedan miren voy a estar de este ok textos bien cuando nos quedan más que se cocine a ver si se mueve mucho el teléfono disculpen es difícil grabar y cocinar a la vez ok ah esta carne sí es poquita sí está escuchando verdad sí 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 no sí 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 llesta está a ver Adane, echele tú la machaquela en ahí, machaquela ahí no por favor, no puedo con la grabación le pedí la ayuda a mi amigo Adane, tengo que hacer los pedazos de aquí, si no, grabar grabando se te va a cerrar con el chiquillo, lo sirve con el chiquillo, está medio duro, esta medio durona el chiquillo se va a cortar se va cocinando bien perdón la queríamos así en pedacitos más chiquitos por eso la corté ahí en la grila ok no es que se dore bien doradita y va a quedar lista para los tacos, para echar taquito ¿está las tortillas primo? las tortillas no es que se las vaya soltando antes de que llegue el parisito ahí si no, no va a dar chance yo creí que ya las tenías ahí están las tortillitas ahorita vamos a hacer nuestro almuerzo los tacos con lechuga cebolla picada su salsita salsita verde ahí está miren está bien bueno esto ahí vamos volteando la tortillita ahí está miren por eso digo que es bien difícil grabar y cocinar pero aquí le vamos a hacer el pasito miren está lleno más para echar taquito ¿dónde? si ya lo solté si ya lo solté ahora vamos a limpiar nuestro tiradero miren lo que se le pegó a la grila ahorita tienen un pari que llegó entonces tiene que estar listo para que hagan su pari ok ahí está ahora sí voy a sacar las tortillitas se nos pasa ok están listas para echar tacos bueno ahora vamos a picar la cebollita ahora los taquitos ahí está ok tenemos que hacerlo rápido porque ahí está una están unas personas que la corté mal desde un principio pero así no la vamos a echar ¿muchas de huella o no? es mucha? ¿cuántos tacos le ponen? un puñito bueno como que era lo echábamos para allá va a ser tacos de cebolla ¿no le gusta la cebolla? porque le arroja la boca para que no se le arrimen las chicas no 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 la vamos a hacer no la vamos a hacer miren esto va con fumantecita tecora mixta está bueno a ver ahí está como dijera uno no son para vender puro ríos tacos los ríos tacos que llevan pues a ver caros limoncito para que sirve para echarle si chico yo creo que le ponen limón hay como fiesta para la batería si también es que los tacos de ríos no se no está corrido ¿no? ¿es donde lleva limón? ok ahí está bien le echamos más limón o con esos? cebollita limón cilantro ahí está ahí está y un dientito de ajo ya tiene la salsa la salsita ya tiene ajo mira aquí tenemos la salsita ya preparada mira chequéle oh no con aceite si pero ya sabes que la salsita no son los taqueros profesionales nosotros nos hecha poin Vielen echarles los taquitos aquí ¿cuantos quieres primo? dos tres ahí vamos enfócale aquí los taquitos, mire ahí está taquitos y a mordidas ahorita ya nomás los llenamos no tiene chile de amor prepárenlo ahorita se lo vamos a aquí vamos a preparar ya los taquitos su lechuguita mire ahí está ahora echamos su cebollita cebollita cilindrito está muy bien, tenemos un limoncito, le ponemos un limoncito al lado para que quede chido ahora le vamos a poner su salsita, ¿quiere salsa? ¿salsita? salsita esta salsa está bien brava, bravísima, la hice y se me pasaron los chiles especialmente para los crudos, se me pasaron los chiles así se me pasó de chiles ahí está se sale la cruda con eso oh sí, ese es un levantamuertos levantamuertos sí bueno mi raza, miren bueno mi raza, miren, ahí están los taquitos de carnita de res, miren, ahí está aquí mi camarada, a Adán le gustan los taquitos con cebollita dorada, miren ahí está, asada pues ahí está, miren qué huele ahí está, miren bueno mi raza, saluditos a todos gracias por visitar mi canal les mando un saludo a todos los nuevos gracias por suscribirse saluditos mi raza saludos eso es todo nos vemos pues mi raza, gracias por visitar mi canal saludos a todos espero y les haya gustado, ok adiós